Buenas tardes compañeras diputadas y diputados, para esta reunión estaremos trabajando en consumo de las comisiones de estudios legislativos y de salud, para lo cual le voy a solicitar amablemente a la diputada Casandra Priscila de los Santos Flores, me acompaña en la Secretaría y al respecto tenga bien pasar lista de asistencia a los integrantes de estas comisiones. Por instrucciones de la Presidencia procederé a pasar lista de asistencia. Diputado Isidro de Jesús Vargas Fernández. Diputado Félix Fernando García Anguiar. Diputado José Alberto Granados Favila. Diputado José Braña Mujica. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Diputada Dania Silvia Arelia Aguilar Losco. Diputada Lidia Martínez López. Diputada Casandra Priscila de los Santos Flores, la de la Voz. Diputada Marina Edith Ramírez Andrade. Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Diputado Juan Vital Román Martínez. Diputada Gabriela Regalado Fuentes. Diputada Lidia Martínez López. Disculpe, secretaria, pero quería publicarle nada más que mi compañera Marina está firmando unos documentos, por eso viene tal. ¿Se incorpora? Sí, por favor. Hay una asistencia de 11 integrantes de estas comisiones unidas, por lo tanto existe el coro requerido para celebrar la presente reunión. A mí la cuenta que existe el coro requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 17 horas con 49 minutos de este 16 de octubre de 2023. Ahora bien, solicito a la secretaria, tengan bien, poner a consideración de ustedes el proyecto del orden del día. Con gusto, el orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del coro y apertura de la reunión de trabajo. 3. Aprobación del orden del día. 4. Análisis, estudio y en su caso, dictaminación de la siguiente asunto. 5. Iniciativa de decreto mediante el cual se declara el mes de febrero de cada año como el mes estatal de concientización y sensibilización de la lucha contra el cáncer infantil y en la adolescencia. 5. Asuntos generales. 6. Clapsura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Damos la bienvenida a esta reunión de trabajo a la diputada Linda Mireya González. Gracias. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran a estas comisiones que permitan su voto en relación al mismo voto. ¿Votos a favor? Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Se integra a esta reunión de trabajo el diputado José Braña, comisionado de estudios legislativos. Diputadas y diputados, a continuación procederemos con el análisis de la iniciativa que nos ocupa, la cual pretende declarar febrero como el mes estatal para la lucha de concientización y sensibilización de la lucha contra el cáncer infantil y en la adolescencia, a fin de crear conciencia y solidaridad entre la población, así como implementar acciones de sensibilización, prevención, detección y tratamiento oportuno. Expuesto a lo anterior, solicito a la Secretaría de Protección, si alguien desea participar en relación con esta iniciativa y en su caso llevar el desahogo de las mismas. Atendiendo a la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Dale. ¿Alguien más? ¿Rudy? ¿Deputada Cassandra? Adelante, diputada. Gracias. Buenas tardes, compañero. Pues a mí me parece el tema excelente que el mes de febrero o el mes que ustedes elijan, se acuerden de los menores. Porque los menores es parte importante de cada familia. Pero a mí me gustaría que este proyecto que tienen en mente y que el cual ya he trabajado, le agreguen un poquito más como es un apoyo, ya sea en medicamento o económico, para todas estas personas que están pasando por un problema tan delicado como es el cáncer. Les agradezco mucho la atención de ustedes, mis diputados de Morena, porque veo que están muy ocupados. Pero esa es mi intervención. Gracias. Gracias, diputada. Tendemos la palabra, diputada Cassandra. Compañeras y compañeros integrantes de estas comisiones unidas, la presente acción legislativa tiene como objeto establecer el mes de febrero como el mes estatal de concientización y sensibilización de la lucha contra el cáncer infantil y en la adolescencia. Y dado que es un fin noble y loable, el grupo parlamentario de Morena está totalmente de acuerdo con que se establezca un mes estatal para la concientización de esta enfermedad, lo que conllevará a que más personas se sensibilicen y conozcan el tema, propiciado con ello la concientización y, por ende, un mayor de los diversos sectores de la sociedad. Cabe señalar que el 9 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se declara el mes de febrero de cada año como el mes nacional para la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno para el cáncer infantil. Consideramos viable la propuesta en estudio con la finalidad de estar en armonía con lo establecido a nivel nacional. Y fijar a este mes la concientización de la lucha contra el cáncer infantil en Tamaulipas. Ahora bien, es de destacarse que internacionalmente se instauró el 15 de febrero como el Día Internacional del Cáncer Infantil, dada la solicitud de diversas organizaciones civiles internacionales, con el propósito de generar conciencia en la población sobre este padecimiento de niñas y niños alrededor del mundo. Por ello, establecer el mes de febrero de cada año como el mes estatal de concientización y sensibilización de la lucha contra el cáncer infantil y la adolescencia, coayuda a continuar fortaleciendo acciones sobre este delicado tema que afecta no solo a la salud de los menores, sino a sus familias. Además, significa establecer un mes para expresar apoyo y solidaridad, así como velar por el derecho de la salud de todas las niñas, niños y adolescentes. Finalmente, es una medida valiosa para aumentar la conciencia pública y promover la detección temprana, brindar apoyo a los afectados y avanzar en la investigación y el tratamiento de esta enfermedad que afecta a niños y adolescentes. Por los argumentos expuestos con anterioridad, solicito su voto a favor del presente asunto. Por su atención, gracias. Muchas gracias. Acto seguido, me permito consultar a los integrantes de estas comisiones el sentido de su voto en relación a la propuesta que efectuó la diputada Lidia de Acción Nacional y la diputada Cassandra de Morena en el sentido de declarar el mes de febrero como el mes para la concientización y la sensibilización de la lucha contra el cáncer. Es lo que pongo a su consideración. ¿Votos a favor? Ambas propuestas son en el mismo sentido. Se unen las propuestas para votar en un solo. ¿Sí está de acuerdo, diputada? ¿Sí? ¿Votos a favor? La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En ese sentido, se instruye la unidad de servicios parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con la consideración expuesta. Pasamos a asuntos generales. ¿Alguien desea participar? ¿Generales? ¿Qué tal, Lidia? No, no, no. Gracias. Gracias. Abotar el objeto que dio motivo a la presente, agradezco la presencia de ustedes, declarando válidos los acuerdos tomados, dando por concluida esta reunión, siendo las 17 horas con 56 minutos de este 16 del presente. Muchas gracias.